Les mostraremos cómo hacer el recorrido hacia Gota y Cuela desde Chachapoyas, con menos de 200 soles. Partimos desde la ciudad de Chachapoyas a Colcahuayco, desde el terminal de Comis hacia Pedro Ruiz, con un costo de 10 soles. Desde Colcahuayco tomamos una mototaxi hacia Cocachimba, con un costo de 7.50 por persona. Llegando al pueblo de Cocachimba, en el parque principal, encontrarás la boletería, donde debes pagar el ingreso hacia la catarata, que tiene un costo de 20 soles. La ruta hacia las cataratas es por un sinuoso sendero con subidas y bajadas, rodeado de naturaleza, donde hay zonas de avistamiento de aves y muchos riachuelos. Tras aproximadamente dos horas y media de camino, llegas a la segunda caída de este impresionante atractivo natural. Al día siguiente, emprendimos la ruta hacia Cuela, desde el terminal de Chachapoyas tomamos una combi hacia el Tingo. Llegando, nos dirigimos a la boletería de las telecabinas de Cuela, donde se paga 23.50 por su uso, con un recorrido hacia la fortaleza y aproximadamente 20 minutos, suspendidos a más de 500 metros de altura. Al llegar, pagamos el derecho por entrada con un costo de 30 soles por adulto. Puedes contratar un tour, pero esto es opcional. El recorrido por la fortaleza es de una a dos horas aproximadamente. Puedes contratar un Ahora que sabes esos tips, ¿ya sabes cuándo vas a disfrutar de esos atractivos naturales? Amazonas te espera. Si te gustó el contenido, suscríbete.